¡Walk! Muy bien, Mala. ¡Lay down! ¡Lay down! ¡Walk! ¡Shh! ¡Muy bien! ¡Agui! ¡Agui! ¡Walk! ¡Agui! ¡Walk! ¡Agui! ¡Fuera! ¡Agui! ¡Walk! ¡Shh! ¡Mala! ¡Muy bien! ¡Cambay! ¡Walk! ¡Cambay! ¡Walk! ¡Cambay! ¡Cambay! ¡Walk! ¡Muy bien, Mala! ¡Cambay! ¡Walk! ¡Shh! ¡Shh! ¡Muy bien! ¡Cambay! ¡Cambay! ¡Walk! ¡Muy bien, Mala! ¡Wi! ¡Agui! 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 ¡Walk! ¡Walk! ¡Shh! ¡Walk! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mayita! ¡Lay! ¡Lay down!